Hola, muy buenas tardes señorita, claro que si, con mucho gusto nosotros estamos vendiendo el iPhone 15 Pro Max última edición Primero, las primeras 10 unidades traídas a Colombia En este momento lo tenemos en una promoción y en un precio súper especial Te llevas ese celular por un valor de 650 mil pesos Uy, de verdad tan barato, voy a ser la primera en tener un iPhone 15 ¿Dónde puedo enviar el dinero para decirle a mi papá que me dé la placa? Claro que si señorita, ya te envío el número de la cuenta de ahorros, ¿vale? Para que haga las transferencias, recuerde que ya van a ser las 6 y media de la tarde y ya después nos recibimos más transferencias No, 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 no lo vaya a vender que yo ya mismo le envío la plata Listo señorita, ahí está el número de la cuenta de ahorros y recuerda que tienes plazo hasta las 6 y media de la tarde Porque ya de ahí no se reciben más transferencias Otra cosa que te quería comentar es que si no hace la transferencia rápido se va a agotar Tengo muchas personas detrás de este equipo y recuerda que solo tenemos 10 unidades disponibles Así que tú tienes que ser una de las primeras No, 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 por favor no lo venda Ya le voy a hacer la transferencia, por favor no me dejes un iPhone 15 Señorita, recuerde que cuando haga el envío del dinero tiene que enviarme un comprobante de pago También tienes que enviarme nombre completo y ciudad para donde va a ser enviado el equipo, ciudad y dirección, ¿vale? Listo, ahí ya te envié el comprobante del dinero y te envié los datos de mi mamá para que por favor nos envíes el celular Listo, ahí ya te envié el show Empezamos al canal del dinero y te envié el otro